¡Buenos días! Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Good morning. Good morning. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Uuuut. Uuuut. Bienvenidos a otro vlog aquí en el canal de Spanglish. Hoy es marzo veintisiete, 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 nosotros aquí ya andamos en la calle de vaguitos, las girls ya están en la escuela, ya solo está aquí la Miss Isla, y nosotros vamos a una aventura a IKEA y ustedes van a venir con nosotros. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A IKEA. ¿Dónde? Vamos para IKEA en Sacramento, California. A la capital. A la capital. Sí. Vamos a ir a comprarle un dresser a la isla para su ropa porque ya necesita uno. Y les vamos a enseñar un poquito de Sacramento. Si podemos ver un poquito, les vamos a enseñar. Pero sí, vámonos a Sacramento. A la aventura con la familia Spanglish. ¿Verdad, la barba? Simón. Yes. Bye. Ya llegamos a IKEA y no nos perdimos. Ahí va la barba y venimos a tiempo porque acaban de abrir. Isla, ¿estás emocionada? ¿Por qué? ¿Por qué estás emocionada? 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 Porque le van a comprar su ropa. Ella está emocionada porque le van a comprar su dresser, pero sí vamos a IKEA. ¡Oh, ya! She ha emocionada porque le van a comprar su ropa. Oh, buena job! ¡No, ya está emocionada! ¡Oh, ya está emocionada! ¡No, ya está emocionada! ¡No, ya está emocionada! ¡No! ¡No, ya está emocionada! ¡No, ya está emocionada! una vez, ¿recuerdas? no no, ella es una gran chica ella se cayó? sí siéntate a ver si te gusta el couch siéntate siéntate we're looking ¿quieres este couch? ¿quieres este? right now right now papito, right now miren amigos, encontré mi cocina de mis sueños uuuu está bien bonita, se las enseño miren qué bonita me gusta el piso así pero tiene que estar blanca está súper bonita la Isa, ¿qué está haciendo? está la barba cocinando está la barba cocinando se está tomando mucho en serio ahora en la sala miren mirenlo, mirenlo ¿quién ganó? es muy divertido y la Isa le sigue el juego uy, es un bero es la piel es la piel es la piel nos tardamos un poquito mi planta yo quería una planta y la barba me la compró mirenlo, mirenlo es peigrass dice, no me cree que le digo no me cree que le digo que es peigrass y él dice que no, que es de verdad pero sí nos divertimos en Ikea y compramos muchas cosas y ahora, ¿qué vamos a ir a hacer la barba? I know daddy you know daddy? oh yeah me las dejé allí mis pestañas ahora vamos a manejar por downtown vamos a ir a enseñarles un poquito de downtown Sacramento nosotros casi no nunca hemos venido aquí o sea, downtown Sacramento pero sí, ya está hot aquí ok, ahorita le grabamos más miren la isla tomando Starbucks ¿está rico el Starbucks? si se lo va a acabar ok, bye me da el comer nada es imposible en ti es cible miren, dice Welcome to Sacramento Sacramento bienvenidos a Sacramento ahorita los vamos a llevar a Old Sacramento al viejo Sacramento a ver, dilo otra vez Sacramento ah, muy bien ah, muy bien y ya estamos entrando a Old Sacramento creo en ti, creo en ti creo en ti, creo en ti creo en ti, creo en ti, Cristo creo en ti, creo en ti creo en ti, creo en ti creo en ti, creo en ti, Cristo 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 Fish and Chips Fish and Chips Así se llama Fish and Chips Se llama Fish and Chips Tiene... son papas fritas Papas a la francesa Pescado empanizado Con una salsita bien buena que se llama Esta rico Y tu que vas a comer? Hot dog Yummy With what? Oh Oh Ya, vamos a comer ahorita Ahorita le enseñamos la comida cuando Comamos Ok Aqui esta nuestra comida Estos son los Fish and Chips La Barbara agarró Fish and Chips Y la Isa agarró Hot dog Aprovecho Reggie Esta amigoso Mmm Esta bueno? What did you do? Mmm Yummy yummy Esta bueno? Esta bien sabroso el pescado Mejor pescado frito que probado Ok, voy a comer yo ahora Con sabor Ahora yo voy a comer Aprovecho amigos Miren amigos Acabamos de comer Un Fish and Chips Tan riquisimo Nunca he probado Tan Bueno Fish and Chips Miren amigos La isla que esta tomando Si una chocolate milk Se esta tomando una chocolate milk ¿Verdad? Ya esta esta Pero si Estamos esperando a la barba Que esta en el baño Pero dejenme enseñarles que bonito Miren Todos los edificios viejos Que estan allí Allí donde ven aquí Tienen como una Como se dice Una balcony Tienen plantitas Y sillas Bien bonito Esta bien bonito Que nunca hemos venido aquí Esta bien bonito Que luego en ti 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 Cris o En ti Ahorita vamos a entrar A un museo Que tienen aquí Que luego en ti Tienen swings ¿Quieres entrar ahí? Vamos a entrar aquí A este museo que tienen aquí A ver que es A ver que es Cerraron No esta abierto el museo Friends para la próxima ok amigos aquí se va a acabar este vlog ojalá que les gustó si les gustó denle like suscríbanse al canal y nos miramos para el próximo video adiós bye 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 como bye